Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, por dedicar tiempo a este tema, por dedicar tiempo obviamente a escuchar a quienes van a exponer hoy día. La iniciativa muy buena, así que felicitaciones a la UDD y a Sofofa. Y digo dedicar tiempo porque bueno, sabemos que una de las cosas que estamos buscando todos es ser más productivos y por lo tanto esperamos que el tiempo que ustedes están dedicando sea un tiempo de calidad y un tiempo que efectivamente sea productivo. Yo cuando miro esta lámina, que no es mía, es de Julio Pertusec, que es nuestro hombre de la economía del futuro en el Ministerio de Economía, por ahí de andar disfrazado de futuro, pero está aquí en la sala. A mí me genera ansiedad y yo en general a la gente que la ve, esta lámina le genera una cierta ansiedad. A los jóvenes les genera una adrenalina positiva de que cosas están cambiando, que el mundo está dinámico, que van a haber oportunidades, que la verdad que esto es un mundo entretenido. A los que tienen ya más años como yo nos genera la ansiedad de lo mismo, pero hacia el otro lado, un mundo excesivamente cambiante, es un mundo disruptivo, es un mundo que nos genera desafíos a los cuales probablemente ya no queremos o no tenemos toda la energía para incentarnos y obviamente nos genera incertidumbre. ¿Por qué hago esto? Porque la verdad que cuando estamos en estos foros, nos sentimos muy cómodos en términos de decir cómo vamos a regular. Se nos olvida que en el mundo muchas veces y en la discusión en nuestro país y en la discusión de nuestro país muchas veces la discusión está bastante más básica y es si es que vamos a regular o si es que lisa y llanamente vamos a prohibir. Porque la verdad es que cuando hay un mundo en que las tecnologías generan disrupción, la tentación de prohibir es grande. Porque hay gente, hay industrias, hay personas, hay generaciones que están cómodas como están y por lo tanto la disrupción les es incómoda. Y todas estas cosas que ustedes ven ahí listadas son tecnología, son cambios, son cambios disruptivos que van a incomodar a mucha gente. Así que probablemente el punto uno que tenemos que poner en la agenda es despejar del camino el tema de que efectivamente tenemos que hacernos cargo de esto, tenemos que regularlo adecuadamente, pero sacarnos de la cabeza el tema de que tenemos que alejarnos y que prohibir que este tipo de tecnología y esta cuarta revolución industrial sea parte de nosotros. Esto, el título primero de la presentación decía la economía del futuro que ya está aquí, porque la verdad que en realidad son los temas del presente y es cierto, esto está avanzando muy rápido, está acá, está avanzando de una manera muy rápida. Hoy día venía escuchando la radio, la ex radio de Connie Stipic, que la veo acá, y entonces hacían la reflexión de cuánto tiempo y cuán rápido ha pasado el tiempo desde el 11 de septiembre, pero no del nuestro, sino que el de las Torres Gemelas y cómo el mundo ha cambiado tanto en ese lapso. Y efectivamente cuando pasó el tema de las Torres Gemelas, que lo vemos relativamente cercano, de nuevo, quienes tenemos mi edad, digamos, obviamente para alguien que tiene 20 años lo ve muy lejano, la verdad que recién estaba naciendo internet y nos estábamos recién aproximando lo que podría ser el presente que tenemos hoy día y que lo veíamos como un futuro muy lejano, pero que ha tardado muy poco en llegar. Y en ese sentido, es que hago esta reflexión inicial de que tenemos que enfrentarnos a estas tecnologías con la idea de absorberlas, con la idea de incorporarlas y no con la idea de negarlas. Ahora la gente dice, bueno, esto puede ser algunos de los lugares comunes de los que hablaba Bernardo, pero no Bernardo, porque si recordamos, tres, cuatro años atrás, la primera protesta que hubo respecto de Uber, la decisión inicial y la reacción natural de las autoridades fue, esto hay que prohibirlo, esto no tiene que estar acá, y sigue siendo en muchos aspectos en la sociedad, el decir, no, ¿sabe qué? Esto es disruptivo, tengo, no es cierto, una industria que está funcionando bien y por lo tanto prohibamos la industria que viene. Así que, bueno, la ansiedad está muy justificada, podemos perder empleo, podemos perder las empresas, podemos perder la comodidad, y la verdad es que desde un punto de vista de cada uno de los actores de la sociedad, eso es cierto, pero desde el punto de vista de la sociedad como un todo, lo que nos ha mostrado la verdad, la historia, es que a pesar de que ya llevamos un tiempo largo en que hemos estado absorbiendo nuevas tecnologías, estas nuevas tecnologías son creadoras de riqueza, y cuando son creadoras de riqueza es cierto que se destruyen trabajos, pero es cierto que se crean también otras alternativas, es cierto que se destruyen algunas actividades, pero la sola creación de riqueza genera nuevas actividades, y si no las genera, al menos nos genera más oportunidades, porque genera la oportunidad de que si hay más riqueza probablemente algunos seres humanos, o muchos, ojalá todos los seres humanos puedan trabajar menos, más productivamente, y dejar espacio para que todos tengan una vida con mejor calidad de la que han tenido hasta ahora. Y la verdad es que eso es un poquito lo que muestra la información que tenemos de los últimos años. La verdad es que el mundo, a pesar de las transformaciones, a pesar de esta ola de revoluciones industriales, ha crecido y ha crecido en forma muy significativa, y ha crecido generando ingresos per cápita y bienestar para todos los seres humanos. No es ninguna novedad que el mundo es hoy un mundo en el cual los casi 8 mil millones de personas viven mucho mejor de lo que vivían en el 1900, desde el punto de vista del acceso a bienes, desde el punto de vista del acceso a tiempo libre, desde el punto de vista de la cantidad que viven, que probablemente es el bien más escaso de todos, es el tiempo que tenemos los seres humanos, y hemos aumentado varias décadas en términos de posibilidades de vida en este tiempo. Así que la tecnología nos ha permitido, y ha sido parte importante de permitirnos esto. Ahora, no sé si entran a cargo de... Eso es, buenísimo, gracias. La tecnología, no es cierto, es una herramienta que va avanzando, pero la verdad es que va a ser útil para nosotros si es que somos capaces de incorporarla en nuestro proceso. Y las revoluciones industriales son, más que revoluciones tecnológicas, son la revolución en la cual hemos incorporado esas nuevas tecnologías para que se produzcan bienes y servicios interesantes para los seres humanos, y para que las formas en las cuales nos organizamos para producir esos bienes y servicios sean distintos. Y en ese sentido, claro, se puede pensar, no es cierto, que la revolución industrial, la primera, fue más una revolución del trabajo en equipo que una revolución de las tecnologías específicamente que estaban ahí. El trabajo en línea era probablemente mucho más relevante. Y la que viene ahora, bueno, es la revolución de cómo nos interactuamos entre nosotros, de la conectividad, de cómo los ingenieros interactúan con los diseñadores, como los arquitectos tienen mucho que decir, a lo mejor en temas que a veces pueden haber sido reservados para abogados o para economistas. Y en ese sentido tiene mucho que ver con cómo estas tecnologías pueden permitirnos hacer cambios muy importantes. Esta es probablemente la que a mí, de las láminas de esta presentación, más me anima a mostrarles, en el sentido de que es muy decidora de este tema que les digo yo, que es este tema básico de mantenernos abiertos a la incorporación de estas tecnologías. Esta es una lámina que se ve relativamente complicada, pero es relativamente simple. Lo que nos muestra esta lámina en amarillo es la relación entre el ingreso per cápita de Chile y el ingreso per cápita de Estados Unidos. Y nos muestra que desde la depresión del 30 hasta ahora, la depresión del 30 del ingreso per cápita de un chileno era más o menos 60% del ingreso per cápita de un norteamericano, de alguien que vivía en Estados Unidos. Y a principios de los 80 eso había llegado a ser solamente un 20. Perdimos 40 puntos en la relación del ingreso per cápita de Chile con el resto del mundo. En este caso representado en Estados Unidos. Y la otra línea muestra cómo nuestra economía se fue cerrando al mundo. O sea, ante un desafío disruptivo, como fue efectivamente la crisis del 30, fue un desafío disruptivo, la decisión nuestra fue cerrarnos al resto del mundo y al cerrarnos al resto del mundo y creer que podíamos prescindir de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, lo único que hicimos fue empobrecernos en términos relativos de una forma brutal. A pesar de que hace poco más de 30 años decidimos tomar el camino de abrirnos al resto del mundo y que eso nos ha permitido ir recuperando terrenos, a pesar de que llevamos más de 30 años creciendo más que el resto del mundo, todavía no llegamos al nivel de ingreso per cápita relativo que teníamos en el año 30 respecto de una economía como la norteamericana, que es lo que muestra la última parte allá. Y por lo tanto estamos en una coyuntura particularmente interesante en términos de decidir como sociedad si lo que vamos a hacer va a ser mantenernos abiertos a ese mundo, que es lo que hemos hecho en los últimos 30 años, o nos vamos a cerrar y nos vamos a tapar los ojos y vamos a decidir no incorporar estas nuevas tecnologías. Y de ahí viene el desafío regulatorio de que hablaba Hernando y que hablaba Hernán. El desafío regulatorio ciertamente es posterior a haber tomado esta decisión de decir no, Chile es un país que se va a mantener abierto, Chile es un país que va a incorporar y que va a abrazar estas nuevas tecnologías, que lo va a hacer de la mejor forma posible, pero que en ningún caso va a cometer ese error del siglo pasado de negarse a la existencia de ella y por lo tanto cerrar la posibilidad de su existencia. Ahora, ¿qué estamos haciendo específicamente nosotros en el Ministerio de Economía? Ustedes saben que tenemos como mandato del Presidente de la República el hacer que haya, reviva la inversión en nuestro país y que la productividad vuelva a crecer al menos al 1% al año en Chile. La productividad en los últimos 4 años en Chile cayó en forma consistente y en promedio 1,2% al año. La productividad desde el año 2000 hasta ahora ha crecido solo 0,3% y la verdad que nuestra meta es que crezca 1% al año hacia el final de este periodo. Por el lado de la inversión, la inversión cayó también durante los últimos 4 años y la verdad es que nuestra meta es que vuelva a crecer al menos al 6 o 7% al año. Solo para que tengan una idea respecto a la importancia de estos temas de productividad y inversión y me voy a referir al tema de productividad. Nosotros calculamos, lo hizo Andrés Osorio que está ahí, lo veo, es el jefe de la oficina de productividad y emprendimiento nacional, Open, que nosotros inauguramos con el Presidente de la República hace muy poco, y calculamos qué es lo que había significado desde el punto de bienestar para los chilenos el que la productividad haya caído en estos últimos 4 años. Y significó básicamente una pérdida de 54.000 millones de dólares. ¿Qué significaría que la productividad, en vez de crecer al 1% al año, de aquí al 2025, siga cayendo 1,2% al año, 230.000 millones de dólares de diferencia? 230.000 millones de dólares que más o menos serían en esa época 5.000 dólares per cápita. 5.000 dólares per cápita es lo que tenía de ingreso per cápita Chile en el año 90. Y por lo tanto, la diferencia entre crecer en productividad al 1% al año, de aquí al 2025, o seguir en la ruta que teníamos los últimos 4 años, es un Chile completo de 1990 desde el punto de vista del bienestar de los chilenos. Ese es el tremendo desafío que tenemos por delante desde el punto de vista de productividad. Y obviamente, parte importante de ese desafío tiene que ver con qué tan bien nos enfrentamos como país al tema de las nuevas tecnologías, al tema de las plataformas, y si somos capaces de encontrar una regulación adecuada para ellas. Estamos haciendo muchas cosas como para ir en la dirección de regular correctamente estas plataformas y de incorporar estas tecnologías, y queremos desde el Ministerio de Economía, obviamente, dar, digamos, ser un referente para el resto del Estado, en modernización del Estado, y ser un referente también desde el punto de vista de la incorporación y dar las señales necesarias como para que estas cosas se incorporen. Y por eso les pongo ahí algunas de las iniciativas que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Economía. Primero que nada, queremos ser el primer ministerio que adopte esta idea de tener todo en la nube. La política de Cloud First, que se llama a nivel internacional, es algo que han incorporado muchos Estados, es algo que desde el punto de vista del sector público chileno queremos impulsar, y nosotros desde el Ministerio de Economía queremos dar básicamente un empujón a eso, y queremos dar la señal de que esto es algo importante, y por lo tanto estamos trabajando en ser el primer ministerio que adopte completamente la idea de tener toda su información en la nube. Estamos trabajando, de hecho tengo que ir a Valparaíso en la tarde, en un proyecto de firma electrónica avanzada. Ustedes saben que para muchos de las incorporaciones de estas tecnologías para que sean realmente posibles en el ciudadano común y corriente, y para que sean realmente posibles en el sentido de productivas, necesitan que hagamos ciertos cambios legales. Uno de ellos es el de firma electrónica avanzada, obviamente no vamos a poder hacerlo si es que no tenemos esos cambios regulatorios. El tema de cómo regulamos los datos personales. Chile no tiene una regulación de datos personales, también lo estamos discutiendo en el Congreso. Y hay aquí avenidas distintas, podemos regularlos como los regula Estados Unidos, podemos regularlos como los regula Europa, podemos regularlos como los regula la OCDE. Y la verdad que esto requiere un análisis interesante, de tal manera importante, de tal manera de definir cuál es el estándar regulatorio que vamos a tener. Nosotros hemos conversado con los actores de esta industria de tal manera de poner una regulación que sea amistosa con la idea de que podamos incorporar y no cerremos nuestra economía, sino que la abramos. Esa es la idea de open, abrir la economía, abrir barreras de entrada, eliminar esas barreras de entrada de tal manera que las tecnologías efectivamente sean incorporadas. Por lo mismo que hemos conversado mucho con la OCDE, de tal manera de armonizar nuestra regulación con los mejores criterios internacionales. Y en ese sentido es que, les quiero comentar que hay un punto clave en la forma de regular de aquí en adelante, y que podría ser parte del debate que ustedes tengan durante esta mañana. Parte de las iniciativas que tiene esta Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, OPEN, si ustedes ven, digamos, uno de los capítulos más relevantes, es lo que nosotros llamamos armonización regulatoria. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que, de alguna manera, tenemos que pensar que vivimos en un mundo globalizado, con fenómenos globales, y este fenómeno de la transformación digital es un fenómeno global, y por lo tanto, pensar en que toda la regulación tiene que ser made in Chile, la verdad, ¿no es cierto?, es que es algo que probablemente nos va a dejar fuera de esta liga. Estamos acostumbrados a hacer nuestras propias regulaciones en todos los aspectos, aquí tenemos que necesariamente considerar qué y cómo se está regulando en el resto del mundo, para incorporar las mejores prácticas y para, además, armonizar nuestra regulación respecto de la que se esté haciendo en el resto del mundo. Eso requiere un esfuerzo político enorme, porque cada vez que uno decide no regular simplemente made in Chile, lo que está haciendo es entregar un poquitito de soberanía. Está entregando soberanía sobre la idea de la armonización. ¿Qué es la Unión Europea si no la entrega de soberanía en términos de armonizarse regulatoriamente? Y ya hemos visto los problemas que en el tiempo ha generado, lo difícil que ha resultado, ¿no es cierto?, ese proyecto de la Unión Europea. Bueno, eso es exactamente el desafío que tenemos por delante en Chile. ¿Cuánto made in Chile va a haber en esta regulación y cuánto made in el mundo va a haber en la regulación que hacemos? Es un desafío muy relevante para quienes estamos con las posibilidades de hacer estas regulaciones. Ahora, nosotros, aparte de estar avanzando en esas cosas que les mostré, estamos avanzando, obviamente, tenemos un desafío enorme con I+.D. y queremos avanzar en regulaciones que incentiven la innovación y el emprendimiento. Y también el Venture Capital, parte importante de estas transformaciones que en la economía vienen de iniciativas que tienen emprendedores fuera de la empresa, queremos que haya una relación entre el emprendimiento que se hace fuera de las empresas establecidas y las que se hace adentro, y eso nos parece que hace falta adecuaciones importantes ahí. Estamos participando en los foros con la idea de esta armonización regulatoria, y específicamente, respecto del tema que mencionaba, ¿no es cierto?, Bernardo, el tema de impuestos. Específicamente respecto del tema de impuestos, quiero ser claro en que lo que está propuesto en el proyecto de modernización tributaria es una cosa, no voy a decir transitoria, pero sí que en el fondo es un tránsito, casi lo mismo que decir transitorio, pero es un tránsito hacia la regulación internacional que finalmente debiera regir. No voy a decir transitoria porque la verdad que es un artículo permanente en nuestra ley. Pero es un tránsito, es un primer paso, la verdad que lo que... Ustedes tienen que pensar que la regulación de impuestos en Chile respecto de plataformas va a conformar los estándares de la OCDE. Ese es el compromiso que tiene Chile, ese es el compromiso que nosotros tenemos como administración. No hay hoy día todavía esos estándares, se están debatiendo esos estándares, y por lo tanto esto es un primer paso, y es un primer paso que va a dar paso luego a algo que esperamos que efectivamente sea armonizado con el resto del mundo. Lo digo bien enfáticamente porque sé que ha generado mucha discusión el tema de que la reforma en la modernización tributaria considere este impuesto único de 10% a todas las plataformas. Debemos entenderlo en esa lógica, debemos entenderlo en la lógica de que no existe un estándar mundial, de que ese estándar mundial se está debatiendo, que hay todavía mucho debate, que se supone que en el 2020 debiéramos tener ese estándar mundial, y si está en el 2020, Chile va a adaptarse en el 2020 a ese nuevo estándar mundial, y no les quepa ninguna duda que ese es el ánimo que tenemos nosotros. Porque tenemos conciencia y claridad de la necesidad de armonizarnos, también nosotros tenemos conciencia y claridad de que probablemente este no va a ser el paso definitivo desde el punto de vista de impuestos. Ahora, yo lo llamo a ser optimista respecto de lo que viene, porque yo prefiero pensar, como lo hacía Schumpeter, en el sentido de que al final lo disruptivo que puedan ser el avance de nuevas tecnologías, lo disruptivo que puedan ser la incorporación de nuevas formas de organizarnos, lo disruptivo que puedan ser millennials quitándole el trabajo a quienes somos más viejos, la verdad que al final lo que genera es justamente la dinámica para que la economía genere más riqueza y para que la economía sea mucho mejor de lo que es. Y que la historia se va a repetir en el sentido de que, a pesar de que se van a perder trabajo, se van a ganar otros, que la historia se va a repetir en el sentido de que esa disrupción va a ser positiva en el sentido de generar mayor bienestar para todos. Y que, por lo tanto, nos animo a ser positivos en esta discusión y a quedarse con poquitos elementos respecto de lo que yo les acabo de decir. Y son dos. Uno, no digamos no, sino que digamos cómo y veamos cómo. Y segundo, no nos encerremos y no pensemos nosotros en que tenemos todas las soluciones, sino que miremos al resto del mundo y tratemos de armonizarnos con el resto del mundo respecto de cuáles van a ser las soluciones que nosotros vamos a tener. Solo con esos dos elementos probablemente vamos a haber hecho mucho más de lo que Chile y Latinoamérica hizo durante el siglo XX. Solo con esos dos elementos probablemente vamos a haber dado un paso enorme a incorporarnos a la maravilla que es el mundo del futuro que se nos viene. Muchas gracias. 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 Gracias.